Un experto en la literatura que lleva por nombre Mascarilla Fúnebre del Adelantado y dice más o menos así Mascarilla Fúnebre del Adelante Bienvenidos a la casa de los horrores Es mi alma Venir a ver médicos, caballeros, gentiles, damas un horrible espectáculo Yo soy aquel que mi vida fuera Don Pedro de Alvarado Don Pedro de Alvarado Vivo a un bestias absurdo Tres bonos pastizales La paz de la tierra era la máscara de un gran gran caliciente Y en la noche de las vestiduras Y en la noche de los hombres se iba poblando de tierra y de los hombres En la noche de los hombres Y en la noche de los hombres Y en la noche de los hombres Y en la noche de los hombres Así, para dominar su ánimo Y en la noche de los hombres 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 y señalaron los enteros cuando los señores principales partieron en sus casas. Y el río corrió como una montaja hacia el mar, pues de mi mano había regido el sonrío a este reto de la muerte. Y el río corrió como una montaja hacia el mar. La generación de mis errores será infinita sobre estas tierras, y sólo mi memoria alejará a la bestia que come del pastizal de oro, que morirá de sed, pues no querrá beber del agua de este río, que es agua de sangre. Bueno, agradecerles a todos que nos hayan acompañado esta tarde acá, agradecerle al Dr. Boris Boyd que nos haya como agregado muchos conceptos dentro de lo que es la literatura y música, que yo creo que todos los mismos cuentan de una vaina y en tripiado en todo esto, pero que genial, gracias por hacer toda esa buena selección de Sócrates también, o sea, estuvo bien, estuvo bien poderoso en el buen sentido de la palabra. Bueno, como parte de la autogestión de lo que es el ciclo de actividades literarias aquí en Mactu, siempre paso con un sombrerazo de colaboración económica para que se sigan autogestionando las actividades de lo que resta en LINE aquí en Mactu, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a pasar un sombrero, no es un sombrero, solo una morena de grado que tengo por ahí guardada, así que solo la puedo sacar. ¡Gracias!